Triunfó la razón jurídica acompañada de miles y miles de ciudadanos que han salido en 112 ciudades del país, incluyendo Puerto Vallarta, a decir firme y decididamente, la ley es la ley y en México se respeta. Con nueve votos a favor el día de ayer quedó invalidado el primer decreto del tristemente llamado Plan B. Quedó plenamente comprobado que existieron violaciones al proceso legislativo que sí afectaron las reglas de deliberación democrática en el Congreso de la Unión. El máximo tribunal de la nación demostró que en nuestro país sí existe la división de poderes entre el poder judicial y el soberano del palacio. Consideraron frontalmente que se violaron los procedimientos legislativos y la discusión democrática al momento de aprobar en forma por demás express las iniciativas de ambas leyes. La sentencia de la presidenta Norma Piña no puede ser más elocuente en estos días de autoritarismo extremo. México es una democracia constitucional y uno de sus principales fundamentos es que las decisiones deben de ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativos. Lo que está sucediendo en nuestro país en este mayo del 2023 quedará en la memoria colectiva de la sociedad. Primero, la marcha de noviembre pasado en defensa del INE y posteriormente la marcha de febrero de este año. Sacudieron la perspectiva de todos los actores políticos de México y sobre todo de Morena y sus aliados. Nunca se había visto a la sociedad civil emerger en forma espontánea para defender a las instituciones de la propia sociedad civil, como es el caso del INE. Tenemos una clase media que con todo derecho es aspiracionista a una vida mejor. Toda familia en nuestro país tiene derecho a aspirar a forjar hijas e hijos con un futuro mejor que el de sus padres. Toda la diva gubernamental proviene del esfuerzo de mexicanos al tributar con sus impuestos. No es el gobierno el que otorga los subsidios de los programas sociales. El gobierno solo los distribuye, pero estos son generados por la clase productiva del país. Y los distribuye con un fin electorero. Es por eso que el gobierno federal ha atacado a la clase media y a sus legítimas aspiraciones. La clase media no requiere de dádivas. Requiere de que se faciliten por parte del gobierno todos los espacios de oportunidad para seguir la ruta del crecimiento y desarrollo. Con lo cual, por consecuencia lógica, se generarían verdaderos apoyos sociales. Es por eso que en nuestro país las marchas sociales han representado, además de sorpresa extrema, han representado un apoyo para el equilibrio del poder. En el histórico de nuestro país pasarán a la memoria nacional las mayorías de Morena y sus aliados en las cámaras de diputados y senadores, ya que han trasgredido la razón de ser un verdadero parlamentario hasta convertirse en la ventanilla de trámite del Ejecutivo Nacional, el cual sentencia. Es mejor 10% de conocimiento y 90% de lealtad. La Suprema Corte de la Nación nos devuelve la esperanza de vivir en un México de leyes y de un verdadero Estado de Derecho que tenga vigencia. Pero hay que continuar con una sociedad actuante. Ya lo señalaron en las altas esferas gubernamentales. Sigue el Plan C y es nada más y nada menos el proceso electoral del 2024. Debemos de continuar en la lucha por preservar los valores intrínsecos que nos da nuestra Carta Magna. Tenemos que luchar por la real y verdadera división de poderes, no más legisladores sumisos a la voluntad presidencial. Cada vez somos más ciudadanos que queremos un México libre, un México plural, donde se respete la ley y se preserve un real y verdadero Estado de Derecho.